Les informo que la Policía Nacional aisló a un menor de 16 años, quien sería el autor de los disparos que provocaron la muerte de una persona y dejó a dos más con heridas de gravedad en el vecino Cantón Durán. Según dieron a conocer estos hechos, están relacionados a disputas entre bandas delictivas. Aquí los detalles. Una cámara de seguridad captó el instante en el cual este auto rojo llegó hasta un sector cercano a la Liga Cantonal de Durán. Desde allí se bajaron cuatro personas, entre ellas una mujer. Salieron corriendo del sitio mientras el conductor del vehículo se mostró atemorizado y hasta confundido. Minutos después, quien llevaba el volante de este automotor fue sometido a un interrogatorio por parte de los agentes policiales, logrando detallar que sus cuatro pasajeros en realidad eran adolescentes quienes le ofrecieron 50 dólares para realizar una carrera. La misma que terminó en balacera ocurrida en la ciudadela Maldonado, cobrando la vida de una persona. El conductor recibió obviamente un pago, él dice que fue simplemente como un trabajo. Esos datos permitieron la detención de alias Cara de Niño, un menor de 16 años quien fue señalado como el autor de los disparos. La fémina que se aprecia en el video sería su pareja sentimental, quien es también menor de edad. Con los indicios y con toda la pericia femenialística que se va a realizar, se va a tener todos los elementos necesarios para poder vincularlo. Está el arma que fue incautada también con la cual se llevó a cabo ese asesinato. Según datos proporcionados por la Dirección General de Inteligencia, este y otros hechos violentos registrados en el Cantón Durán, corresponderían a disputas entre organizaciones criminales. Hay dos grandes bandas debidamente identificadas. Esta muerte es eso, quienes, quienes victimarios son públicamente reconocidos, identificados como miembros de una banda, y en este caso, los víctimas también fueron. La Quinquín, Chovequiles, Lagartos, Choneros. Informó José Morales. Esto me ha hecho recordar al, tristemente célebre, Hermosa. Hermosa. El niño, cara de niño también le decían, ¿no? Mató más de 40 taxistas. Taxistas. Y asesinó a un policía también, uno o dos policías. ¿Y a cuántos más nos asesinó que no salieron a la luz? Entonces, este es el país, lamentablemente, mi querida Mayra, y con todo respeto lo voy a decir, el país y las contradicciones. Un adolescente puede elegir a los 16 años. Claro. Ya puede elegir. Puede votar como decimos. Toma tremenda responsabilidad de con su voto elegir un presidente, un asambleísta, un alcalde, etcétera, etcétera. Pero no es responsable si vio lo mate. ¿Cómo es esto? No es responsable de sus actos. De sus actos. ¿Cómo es esto? Hay que ponerle medidas no sé cuánto educativas. Bueno, mejor sáquenlo de esa responsabilidad que tiene de elegir a un mandatario que todavía recién está queriendo medio medio salir del cascarón porque todavía come de sus padres, vive de sus padres, almuerza de sus padres, estudia por sus padres. O, por último, porque el gobierno ayuda con la escuela o el colegio. No es responsable porque no trabaja, no hace nada. Pero eso sí, saca en cinto una chica y ahí no es responsable. Ahí no es responsable. Ahí tiene medidas sustitutivas o manda las medidas educativas, viola medidas educativas, asesina medidas educativas, pero puede elegir a un presidente, que es mucho peor que eso, porque con ese voto está asesinando a 16 millones o está haciendo algo que le puede perjudicar a 16 millones ecuatorianos. Lo dije yo en la mañana, Hugo, aquí nos están fallando las leyes, nos están fallando las leyes. Estas leyes, estas leyes que no, no nos benefician en su totalidad. Porque están contándonos una historia diferente, muy cambiada de la historia que vivimos. Exacto, de la realidad. La realidad que vivimos. La realidad que vivimos es una y las que nos pintan las leyes son otras. Están en la luna. Claro. Por favor. Estas mismas medidas en contra de los policías. Oiga. Otra vez me la quitó de la boca, Hugo. Otra vez. Otra vez. Ya, pues me voy a engordar. Como decíamos de los policías, otra vez las leyes nos quedan de viento. Claro. Por favor. Son medidas media, disculpen la palabra, media tontas. No, son progenitivas. Porque el delincuente sabe que está protegido, Miguel. El delincuente sabe que puede matar al policía y no le pasa nada. El delincuente sabe más que un abogado. Eso decía yo en la mañana, se sabe la ley. Se la sabe la ley. Y al derecho. Sinita. Coge a un policía recién graduado, lo ponen de cabeza. Lo envuelven. Exactamente. Y el policía le pide hasta disculpas. Pobrecito le pide disculpas. De así. Lo obliga a la ley a pedirle disculpas. Disculpenme que sea directa, pero esa es la realidad. Pero es que es la verdad. La triste y dura realidad. No nos estamos inventando nada. Mira, es una muchachita que corrió ahí, una menor de edad. Ajá, ajá. Mi pregunta es, ¿dónde están los padres de estos niños? De todos ellos. ¿Dónde están los padres responsables de la crianza de estos niños? Sí, ¿sabes dónde? ¿Por qué la sociedad tiene que echarse la culpa de tantos problemas en sus hogares? Mayra, Mayra, no soy... Personas que no han sabido valorar ni saber ni el sentido común de lo que es mantener un hijo. Todos tenemos errores. Mayra. Yo soy una madre. Mayra, no solo la sociedad tiene que asumir los errores de ellos, sino que pagarlos. Porque nuestro dinero hay que mantenerlos. Así es. Después de la superfluencería, del crimen que cometen, hay que mantenerlos todavía. Y después nos quejamos cuando sale cara de niño, cuando sale cara de rata, cuando sale cara de gato, cuando salen estos niños con apodos habidos y por haber, a matar. A atacar en Nacañaca y todo por ahí. Asesinar. Ya estamos cansados. Vea, y después nos quejamos. Y después nos quejamos. Pero mejor vámonos al corte. Vámonos al corte. Vamos al corte. Vámonos 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 al corte. Gracias.